Sus comienzos, como dijo Nacho hace poco, fue el resultante de la disolución de un grupo que se llama Exhumación y esto estamos hablando más o menos a finales del 89, en el 92 se sacó un demo que se llama Atrocity Not Conding y el 94 que es Infected Ring, bueno ahora en el 97 estamos con este P que es el primer trabajo que hacemos con la alineación estable que estamos ahora o sea los cuatro que somos yo, Alfredo en guitarra, Nacho en batería, Gonzalo Tucán ahí en voz y falta Joselo que es el bajista del grupo el último cassette, tercera producción, este es un EP un EP llamado New God ¿Por qué New God? Bueno, en castellano Nuevo Dios llámese Nuevo Dios a todo lo que es el sistema monetario económico imperante en Chile que bueno, lamentablemente nos tenemos que regir todos por él hay una mezcla de cosas, está siempre el sonido pesado de la guitarra, el bajo también pero hay una mezcla, una melodía y una armonía dentro de todas las cosas que hacemos ahora que nos hacen estar, yo creo, un poco más arriba de lo que es el perraje, me refiero a musical, de las otras bandas estas canciones no son denuncias, o sea, entre comillas son denuncias, pero más bien es lo que a nosotros nos pasa económicamente porque muchas veces nosotros dependemos del dinero para salir, para hacer en actividades con las cuales sin este Dios, sin este dinero no podemos realizar y vamos a estar siempre ahí dependiendo, dependiendo de esto ahora las letras sí están hechas en inglés porque generalmente la música metalera acá en Chile y en todos lados se hacen en inglés y los grupos que cantan en castellano no siempre son bien aceptados así Gracias por ver el video.